bienvenidos amigos bienvenidos a The Swiss Factory donde las navajas se muestran como son amigos el día de hoy tenemos un regalito aquí abajo gracias a nuestro amigo marco de mods mx si quieres verlo ya sabes después de esta nueva intro bueno amigos primero que todo antes de mostrar lo que tenemos aquí abajito ya me imagino que ya lo vieron porque ya vieron ustedes esta esta miniatura sí pero se van a llegar una sorpresota no se dan cuenta la sorpresa que tenemos acá abajo primero gracias marquito por esta preciosura este hank de spartan hank un abrazo muy grande también a leónidas a nuestro amigo que pues de una u otra forma nos ayuda muchísimo a mejorar las fotos también en argentina enviamos un abrazo muy 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 grande a martín por ese nuevo emprendimiento la verdad estamos muy contentos ahí lo vamos a contactar también el buen martín para que para ver cómo nos lo podemos nos podemos hacer de de un avan hank la verdad tan preciosísimo por ahí me enteré que ya están agotados entonces vamos a ver la posibilidad un poquito más adelante de traer aquí al canal un avan hank y aquí en méxico ustedes saben tenemos también a nuestros amigos de spartan hank que como pueden ver le hicieron aquí el logo a nuestro amigo marco de mods mx entonces amigos este vamos a ver qué es lo que hay acá abajo muchas gracias mi marquito y vamos a sacar poquito a poquito esta preciosura chéquense por favor una navaja del soldado del soldado suizo una suisse army chéquense empezamos de afuera hacia adentro primero tenemos el logo el logo de victorinox en una de estas navajas que comúnmente tenemos la idea siempre de este logo el logo ya saben ustedes de la confederación suiza sin embargo aquí en esta navaja tenemos el logo de victorinox porque porque efectivamente es una forester esta es una victorinox forester ustedes saben que me encanta la forester más que el trade master pero chéquense qué hermosura una hoja ustedes la pueden observar aquí una hoja apertura de una mano aserrada la el 75 por ciento de la hoja aserrada un aserrado muy importante y un trabajo de cerakot que nuestro amigo marco de mods hace de manera maravillosa de verdad nada que decir la deja la hace una navaja muy 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 linda ahora pero pablo cómo te hiciste una forester de esta forma pues ya saben marquito de mods hace todo lo posible por generar algo tan hermoso como esto ahora apertura de una mano súper súper bien ya saben ustedes muchos dicen incluso que este esta apertura es para 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 diestros para suros perdón en lo personal pues creo que sin problema podemos cerrarla y qué más tiene ustedes dirán oye pablo ya sabemos tiene la hoja apertura de una mano etcétera etcétera pero la verdad de no no son pocas pero esta es una variante de la forester apertura de una mano que es netamente para diestros y también suros aquí es un poquito más fácil incluso chéquense apertura de una mano facilísimo es muy muy versátil esta forester vamos a comenzar como les digo el análisis chéquense ahora esta multi herramienta ajá podemos observar que no es todo negra sino que también el buen marquito lo que hizo fue poner un liner si en este caso con stonewash que se ve mucho mucho mejor ajá le hace como la división preciosa que más tiene esta ustedes ya saben las todas las forester tienen una sierra medianamente potente si nada que decir es una muy buena sierra yo la utilizado vamos a dejar que va arriba el vídeo de desayunando con una forester victorinox aprueba y la verdad muy 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 buena está lo único le falta insisto siempre a las sierras es en este caso el seguro ahora tenemos aquí a los a los amantes sobre todo de de hacer fuego con con pedernal si está a 90 grados entonces sin sin problema podemos utilizarla para sacar chispas el problema es que hay que presionar con una manera muy fuerte para que no se nos vaya a mover ajá eso es lo que a mí me ha pasado y también siempre recomiendo guantes o si no los dedos les van a quedar así no mentira lo que pasa es que hay que presionar fuerte y de esa forma sacar la chispa para evitar en este caso que se nos mueva y nos pueda lastimar pero de verdad muy 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 linda esta forester victorinox forester ahora muchos dicen oye se pela se raspa yo si lo he usado la verdad no ha tenido problema el cerakot como tal es un es una pintura pintan y la hornean para que quede con este tratamiento de verdad muy muy bonito ahora que más tenemos ya son ustedes las herramientas de rigor que en este caso pues ya saben es el abre latas pela naranja desarmador y aquí el abre botellas el desaislador de cables y también un desarmador ajá en lo personal también pienso que esto puede usarse de palanca es mucho mejor utilizar esto de palanca por favor que la hojita ajá entonces ya tenemos estos estos estas herramientas y está chéquense y no sé si se escucha tiene un seguro este seguro es el mismo liner lock que tiene adelante lo tiene atrás y es ahí en donde podríamos decir oye es ahí en donde podríamos decir si lo utilizan acá podría ser la sierra no hay un saludo al buen iván grills vamos a dejar aquí el su canal en donde él también comenta esto a comenta de qué importante es la sierra la sierra como una herramienta asegurada entonces tenemos esta forester con 10 funciones y no con 12 porque porque ya saben que le falta aquí el palito o el palillo las pinzas ajá y yo creo que sin problemas lo podemos sustituir utilizando una classic en nuestros bolsillos pero bueno esta navaja que más tiene tenemos ya recuerden hoja las herramientas de rigor podemos decir y en este caso la sierra que tenemos en la parte posterior en la parte posterior tenemos ya saben ustedes la diferencia entre una trail master y una forester es precisamente este descorchador que en este caso vemos uno dos tres tres y medio loop si es un poquito más corto que una ranger claramente pero pues no saca de apuros y que más tenemos por acá ya sabemos tenemos el punzón escariador que se me complica abrirlo precisamente porque están todas las piezas ya abiertas acá está el punzón escariador que también tiene este tratamiento todas las herramientas pueden observar tienen el mismo tratamiento de cerakot vieron entonces está preciosa esta forester chéquense por favor qué cosa maravillosa también el buen marquito nos entrega esta navaja esta multi herramienta ya saben ustedes con un lanjar característico siempre un lanjar acorde a la navaja el color de la navaja y en este caso pues qué más color qué más táctico tan qué más acorde el color verde con negro con la hermosura de pieza que tenemos acá ahora lo importante de esta pieza a mí me encanta mucho esto este grip que tiene la verdad me ayuda a sentir un poquito mejor la pieza al agarre siento que es mucho mejor este tipo de agarre que este tipo de agarre la verdad esta sí la siento un tanto que se me vaya a caer que se me vaya a caer se me vaya a caer si a ver chéquense mirá ah igual se cae pero bueno en siento que es un poquito mejor de hecho por eso se llama grip este este estas cachas se llaman grip y en este caso pues son las verdes creo que es un excelente trabajo que hace nuestro amigo marco una navaja a mi punto de vista que puedes traerla sin problema en los bolsillos ajá creo que es un poquito mejor a mi punto de vista que una trailmaster que la trailmaster pues ya saben ustedes trae el palillo el palillo de la pinza y sobre todo pues ésta le trae le viene manejando aquí joven el desarmador esa es la diferencia entre una forester y una trailmaster de todo lo demás es exactamente igual chéquense ahí está ajá vamos a ponerla así está hermosa y aparte de 111 milímetros 10 funciones queda súper bien para traerla al día a día en nuestro library day carry o en nuestro edc es una navaja insisto hecha para traerla al día a día es polivalente y sobre todo pues llama mucho la atención sobre todo el black blade ¿no? a diferencia de otras eso también quiero comentarlo que vean aquí con la MX con la USA no, US o la OS de Estados Unidos, etc. esta no solamente tiene la hoja negra sino que insisto todas las demás piezas también y un tratamiento en este caso opaco entonces eso también lo hace un poquitito más discreta ajá con respecto a esta a este trabajo ahora ¿es tóxica? no, no es tóxica es una pintura yo puedo utilizarla sin problema para la comida puedo utilizarla para pelar manzana papas jitomates, etc. etc. de verdad una muy buena pieza traída por nuestro amigo Marco de Mods MX y aquí no viene con esto por si acaso ahí cuando le digan oye Marquito pues vi el video quiero una Forester así como la de Pablo oye ¿viene el MX? no, este es una edición especial de verdad muchísimas gracias Marquito entonces amigazos ya son ustedes vamos a dejar aquí abajito los datos para que puedan conseguir esta Forester All Black o Black Blade como ustedes gusten llamarle y algo importante por si acaso este si quieren la Forester normalita una de estas una de estas ya saben ustedes pues aquí en The Swiss Factory también las pueden conseguir siempre le vamos a dejar aquí el link para estas precios amigos por mi parte ha sido todo espero que les haya gustado este video de esta Forester Blade Black Blade Black Blade Tool Blade llámenle como gusten pero está hermosa ya saben de las manos de nuestros amigos de Mods MX bueno amigos espero que les haya gustado este video ya saben ustedes está hecho con muchísimo muchísimo cariño muchísimas gracias a nuestro amigo Marco de Mods MX gracias por este Spartan Hank la verdad está preciosísimo y nada amigos nos vemos la próxima semana ya saben ustedes aquí en The Swiss Factory donde las navajas Mods MX se muestran como son un abrazo cuídense mucho nos vemos en la próxima bye y nos vemos en la próxima